Un ciudadano italo-marroquí fue arrestado en la ciudad italiana de Turín, acusado de terrorismo y de pertenecer al autodenominado Estado Islámico. La detención de Elmadi Jalil, de 23 años de edad, ocurrió en el marco de un operativo en el norte de Italia contra presuntos miembros del extremismo islámico. Coordinada por la Fiscalía de Turín y ejecutada por la policía de la misma ciudad con apoyo de las fuerzas del orden de Milán, Nápoles, Modena, Bergamo y Reggio Emilia, la redada incluyó cateos en los domicilios de 13 sospechosos. El detenido ya había sido acusado en 2015 por la Fiscalía de Brescia por difundir material a favor del Estado Islámico. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.